Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los perdedores del ETF de Bitcoin. Hay unos cuantos, ¿vale? Hay unos cuantos que, digamos, estos son... Hay gente que está acostumbrada a vivir en el filo, ¿no? Demasiadas veces, incluidos nosotros. Con lo cual, pues aquellos que viven en el filo, ¿qué quieren? Que la situación se mantenga. ¿Vale? Cuando la situación, entre comillas, trasciende, y por ejemplo, la SEC ha aprobado el ETF de Bitcoin, pues aquellos que vivían en el filo, que pedían la regulación, pero en el fondo decían, perdona, no nos interesa. Pues precisamente, uno de los perdedores, claramente, si creéis que él, porque tiene un ETF y uno fondo anterior para institucionales con una comisión del 1,5%, con lo cual la gente se va a ir de la comisión del 1,5%, a la del 0,30, 0,25 de los otros, cosa que cualquiera de nosotros haríamos, porque al final es un 1,25 de ganancia adicional todos los años. Si lo mantienes 10 años, un 12,5% de beneficio adicional. Una barbaridad. Pero hay más. Aquí tenemos los bitcoins canadienses. BTCC ha registrado salidas de 260.000 bitcoins. Los nuevos ETFs de contado ya americanos tienen 80.000 bitcoins. ¿Qué es lo que hacen? Que una vez que admiten Estados Unidos los ETFs, le he dicho, ¿para qué cojones? Me voy a complicar la vida en Canadá y en Europa. Ya no digo Brasil o Chile o no sé, o Asia. Digo Canadá. Y Europa. Y me voy a los ETFs americanos que son mucho más sencillos y están mucho más controlados por nuestra querida SEC. La SEC, que es uno de los grandes ganadores de esto. Porque al final maneja el tiempo del mundo cripto. Igual que la Fed. ¿Vale? Así que aquí tenemos a todos los que se están yendo. Fijaos, el ETF de BlackRock 28.600. El ETF de Fidelity casi 25.000. Bitwise 10.000. Y subiendo. El de Grayscale. Salidas netas de más de 2.000 millones. Los ETFs de Bitcoin ubicados en Canadá. También salidas netas. Y en Europa, salidas netas. ¿Vale? El de Bitcoin, el de Grayscale ha sacado 54.000. Pero otros, también el Vito, el BTC, claro. Oye que, claro, cuando, digamos, cuando se abre la mano y se abre la competencia, te obliga a bajar tarifas y te joden. Nos encanta. Nos encanta. Ganador de este ETF BlackRock, ganador Fidelity, ganador clarísimo Coinbase, ganador clarísimo LASEC, porque además se la ha sacado el señor Gary. Ha dicho, señores, no queríais, no eran estos ciberpunks y contra la libertad y antisistema. Ya habéis pedido un ETF. Sois unos putos hipócritas. Perdedores claros, Grayscale, perdedores claros, los ETFs de fuera de Estados Unidos, entre ellos, Europa y Canadá. Y el siguiente perdedor es XRP. Porque no sabemos. Dice, por esta razón, BlackRock no lanzará un ETF de XRP. ¿Vale? Debido, evita lanzar un ETF de XRP debido a la continua incertidumbre regulatoria en torno a XRP, entre ellas, la demanda de LASEC contra XRP. ¿Qué hace BlackRock? ¿Alguien ha demandado Bitcoin? No. ¿Alguien puede demandar Bitcoin en el futuro? No. ETF de Bitcoin. ¿Cualquier otra cripto es susceptible de ser demandada por LASEC? Sí. Aunque luego se diga que sí, que no, que sí, que no, que queremos tener problemas con LASEC? No. Con lo cual, XRP es otro perjudicado. ¿Por qué? Porque ha tenido problemas o está teniendo problemas, aunque luego seguramente con el tiempo se resuelvan o se quede ahí en una situación de limbo regulatorio y por esa razón no va a tener su ETF. O al menos BlackRock no se va a arriesgar. ¿Vale? Así que esta es la historia. No hay planes para lanzar un ETF de XRP porque está en una zona gris regulatoria. Todas aquellas criptomonedas que están en zona gris regulatoria, la mayoría, no van a hacer nada. ¿Vale? Y esta ambigüedad legal plantea un reto para las instituciones financieras. Priorizan el cumplimiento normativo y la gestión de riesgo con lo cual dice yo no me meto en jardines, aquí hay un problema regulatorio a tomar por saco. Luego dice el CEO de XRP que el señor de LASEC es un lastre político creo que no, creo que cumple su trabajo con demasiada vehemencia a lo mejor. Claro, a ti a lo mejor no te interesa pero parte de razón tiene. ¿Que ahora está más diversificado? Sí, pero en el principio la liaste. Creo que el presidente de LASEC es un lastre político. Bueno, ya lo quitarán y pondrán a otro. Pero fijaos, la tendencia, la decisión de BlackRock refleja una tendencia más amplia de cautela entre los principales actores financieros en el espacio clíptico, cripto especialmente respecto a los activos envueltos en disputas regulatorias. Así que, disputa regulatoria, no ETF. Ganador BlackRock, ganador LASEC, ganador Bitcoin, ganador Coinbase, perdedores, los ETFs canadienses, los ETFs europeos, ETFs, ETPs, o lo queramos llamar, Grayscale, gran perdedor, y XRP, perdedor, porque con incertidumbres regulatorias y problemas con LASEC, los fondos grandes no van a hacer nada. Muy divertido el mundo cripto. Cambiamos de jugadores cada dos por tres. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato de imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos, totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en frame.tech podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Gracias!